Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a la lista de juegos que han anunciado PlayStation y Sony para los niveles extra y premium de PlayStation Plus para este mes de noviembre. Ya sabéis, aquí estamos para reaccionar, ¿no? Para ver esta lista de juegos como cada mes y en este caso yo tengo que decir al menos que no he visto ninguno de los juegos, directamente vi lo que es el vídeo y lo que es la... También puede haber visto alguna imagen de la... o sea, alguna posa que saliera en la miniatura y lo que sea, pero en este caso tampoco me acuerdo realmente, o sea, os tengo que ser sincero. Así que en mi caso no sé nada de la lista ni de los juegos en cuestión, así que pues vamos a reaccionar todos juntitos, al menos los que no sabéis nada tampoco. Vamos a ir con la reacción, pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. Yo en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que hacéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos caña en 3, 2, 1, play. Hola a todos y bienvenidos a PlayStation Access, mi nombre es Robb y estoy aquí para contarles sobre los juegos que se juntan en el catálogo de juegos y el catálogo de clásicos para PlayStation Plus extra y los miembros de premio este noviembre. Como siempre, recuerda que los usuarios de PlayStation 5 pueden acceder a los juegos de PS4 a través de compatibilidad de PS4, y por supuesto, suscríbete y clic en la campanita de notificaciones para que no pierdas nuestras notificaciones de PlayStation Plus. El GTA 5, sí, coño. Hace años que lo vimos analizar esa para PlayStation Plus, ¿no? Llevo este año, el año pasado. Si la ciudad de Los Santos no ofrece suficiente libertad, puedes siempre entrar en GTA Online y construir tu propia empresa ilegal. GTA 5 se juntan en el catálogo de juegos para PS5 y PS4 en el 19 de noviembre. Vale, en este caso también hay que saber el día en el que van a estar exponiendo los juegos para estos dos niveles, y en este caso es el 19 de noviembre, así que nos vamos en este caso. Hoy estamos a 14, o sea que realmente sería el martes de la semana que viene. Siempre cae un martes, el día en cuestión, o sea que ya siempre ya sabemos que hay que mirar un martes para estas cosas. Pero bueno, en este caso, estamos en el día confirmado. Vale, el Dying Light 2. Empezó bastante bien la lista, ¿verdad? Cuando a títulos como tal, luego ya... Yo no sé cómo es el Dying Light 2, por ejemplo. Es un sabor, es un sabor. Es un remake. Una vez jugaré a los Yakuza. Y bueno, jugaré a los últimos. También los jugaré a los primeros. El juego de MotoGP 2024. Vale, ya van anunciando juegos una manera seguida. Vale. Vale. Vale, el chivalry 2. Es muy divertido. Vale, bastante divertido al menos. Vale, estoy a la... El catálogo de juegos clásicos. Del nivel premium. Vale. 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 Ya lo vimos. Ya tenéis un vídeo ahí de este nivel. Vale. Vale. Pues ya hemos terminado con lo que es la lista. Así que bueno. En este caso vamos a dejar nuestro like como siempre. Así que pues realmente... Bueno. Lo que es la lista. Realmente ha empezado bastante fuerte. Eso sí. Obviamente con los títulos más potentes de la lista en sí. Sí. Y luego verdad que bueno. Pues ha... O sea... No es que se haya diluido la cosa digamos. Pero bueno. Sí que se ha... Se ha establecido un poquito más digamos. ¿No? O sea que... Digamos que no ha sido... Es una lista interesante. O sea con... Bueno. Con juegos que sí que me interesa mucho jugar. O al menos probar. Pero bueno. Que en este caso. Ya tal y como ha empezado. Y tal y como ha terminado por así decirlo. Pues sí que pues... Digamos que la cosa ha empezado muy alto. Y luego ya... Se ha rebajado un poco ¿no? Pero como digo. Es una lista interesante. Así que pues... Solamente haya títulos que... Sean como digo... Curiosos ¿no? A menos de probar. Y bueno. En este caso. Digamos que... Tienen que tirar de los juegos potentes. Por así decirlo. Para al menos llamar a la gente. Y que decida suscribirse ¿no? A estos niveles ¿no? Y ahora para terminar. Que esto no lo he dicho al principio del vídeo. Vamos a ver la lista de los juegos que van a abandonar. Estos dos niveles de PlayStation Plus. Los niveles Extra Premium. En este mes de noviembre. Concretamente a finales de este mes. Y realmente es una lista... Bueno. Estas listas suelen ser bastante largas ¿eh? O sea que... En este caso ya menos la tenía preparada. Pero bueno. En este caso vamos a verla. Pues lo dicho. Aquí tenemos la lista de los juegos que van a abandonar Game Pass. En este mes de noviembre. Y la lista la conforman los siguientes juegos. Kingdom Hearts HD 1.5.2.5 Remix. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts Melody of Memory. Red Dead Redemption 2. GTA San Andreas The Definitive Edition. The Definitive Edition. No sé si es Definitive. No lo sé. Pero bueno. Aquí está así. No sé si se han equivocado. Los Sims 4 City Living. Dragon's Dogma Dark Arison. Mobile Shoot Gundam Stream vs. Maxi Boost On. Super Liminal. Agent Chronicle Rising. Clonoa Fantasy Reverie Series. Teared Down. What Remains of Edith Finch. Overcooked 2. Blasphemous. Moving Out. Y Spylanker HD. Ya he avisado. La lista no es la corta. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí con este fotograma tan bonito de Trevor. Del GTA V. Y lo dicho. Ya vamos a cerrar lo que es esta reacción y este vídeo con los juegos ya vistos. Así que dejadme a vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre la lista a la que hemos reaccionado en este vídeo. Si os parece que es una lista potente o no. Y también dejadme vuestras opiniones sobre la lista de juegos que van a abandonar los niveles extra y premium de PlayStation Plus. En este caso realmente hay títulos también potentes que abandonan el servicio. Y en este caso como digo habrá que esperar al 30 de noviembre que es el último día del mes para que en este caso los quiten. Así que aprovechad estos días hasta el 30 de noviembre. Y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like. Suscribiros al canal en sí si lo habéis hecho ya. Activad la campanita de notificaciones. De la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.